Saludos Teno's, bienvenidos a mi canal, yo soy Berserk999 y hoy les mostraré cómo conseguir al Warframe Gauss de la manera más óptima en el juego. Gauss es un Warframe que su obtención solo la recomiendo para cuando hayas completado casi por completo el sistema de origen, además de avanzar dos mundos abiertos, las llanuras de idolón y los valles del orbe, pero una vez dicho esto, si eres maestría 1 y llevas dos horas en el juego, aquí te mostraré lo que necesitarás y el cómo lo podrás conseguir. Actualmente existen tres maneras de obtener a este Warframe, la primera es mediante su compra directa por Platino, que aunque no la recomiendo, tiene con ciertas ventajas, como la ranura del Warframe y un reactor ya instalado, además que estará disponible al instante. La segunda manera sería mediante la fundición, el plano principal lo tendrás que comprar en el mercado por 30.000 créditos. En cambio, las partes del Warframe las encontrarás en la rotación C de la misión de interrupción llamada Kappa en Zetna, lo que significa que deberás jugar bastantes rondas para hacerte con las neurópticas, el chasis y los sistemas de Gauss. Luego de esto, deberás ir a la fundición y poner a crear las partes, que tendrán 12 horas de espera totales para fundirse. Luego ya podrás poner a crear al Warframe, el cual estará listo para que lo puedas reclamar y usar solo en 72 horas, o sea, en tres días. Claro, sin mencionar que para reclamarlo, deberás contar con una ranura de Warframe disponible. Este sería el método más tradicional por decirlo de alguna manera. Si planeas intentarlo, aquí te dejaré algunas recomendaciones de cómo hacer la misión más llavadera. Lo haré con el Warframe Excalibur en su versión Umbra, que para que tengas este nodo desbloqueado y puedas hacer la misión, deberías detenerlo, aunque si no es así, usa la versión normal, no hay ningún problema. Te dejaré la build que te servirá para completar todo el sistema de origen de manera sobrada. Y evidentemente, la interrupción también. De hecho, será un paseo incluso en modo solitario, como lo puedes ver en los clips. Si no tienes los mods Umbra, puedes usar su versión normal, al igual que con los mods corruptos. En armamento, solo llevaré la Nikana Schiajati y el rifle Bratton. Igualmente, verás en pantalla las builds del rifle y de la Nikana, con mods básicos. No me extenderé demasiado en estos apartados, ya que no es un video de builds. Solo usaremos una build básica de probabilidad crítica y daño viral en la Bratton. Y en la Nikana, usaremos una build de ataques pesado, con la peculiaridad de contar con el mod Ataque Vital, el cual nos dará un 20% de roba vida en cada ataque pesado que lancemos. Como verán en los clips, nos vuelve inmortales con Excalibur en estos niveles. Por último, para conseguir los recursos de cada parte, te daré mis recomendaciones. En el caso del chasis, deberás tener al menos el cortador Nozam, que es el taladro que necesitarás para poder minar en los mundos libres. Luego irás a las llanuras de Idolón, en el modo recorrido libre, o sea que no activarás contrato, solo entrarás directo. Una vez dentro, vuela a la zona que te muestro en pantalla, y podrás minar a gusto lo que necesites, ya que hay bastantes vetas de quemas y minerales. ¡Suscríbete al canal! En el caso de los sistemas, haremos algo similar pero en los valles del Orbe. Accederás a ellos en modo recorrido libre, y una vez dentro, dirígete a donde muestro en pantalla, para que puedas minar todo lo que necesites. Para las Neuros, solo tendrás al Cristal de Argon como un recurso raro, pero lo obtendrás fácilmente en cualquier misión del vacío. Mientras más nivel tengan los enemigos, más rápido cae. Esto es en experiencia personal, no es una verdad absoluta, aclaro. La tercera manera de conseguir a Gauss es mediante las misiones especiales de Dubiri. El modo circuito podría permitirte el farmeo de sus partes, pero dependerás de la suerte en cada rotación semanal. Además dependerá de si has completado la aventura o no. Aunque los jugadores más nuevos podrán acceder a ella de manera inmediata, así que consideré importante el mencionarlo. Ahora repasaremos rápidamente las habilidades del Warframe, para que sepas si es para ti, por si aún tienes tus dudas en cuanto a él. La habilidad pasiva nos dice, El movimiento genera una corriente eléctrica que llena la batería de Gauss. Gauss tiene acceso a un 80% de su batería por defecto, se aumenta hasta un 100% cuando aceleración máxima se encuentra activa. Los escudos de Gauss se cargan más rápido y en menos tiempo por cada punto de energía que tenga su batería. Cuando se encuentra llena, los escudos se recargan un 120% más rápido y la demora en recarga es un 80% más corto. En resumen, cuenta con ventajas para recargar sus escudos de manera más rápida que otros Warframes. Como primera habilidad tenemos Velocidad Match, que hará lanzarte con super velocidad derribando a los enemigos y recargando la batería. Sallarte contra objetos sólidos genera una onda sísmica poderosa. Para correr continuamente se debe mantener el botón de la habilidad. Esta habilidad resulta bastante divertida para ser sinceros. Como segunda habilidad tenemos Blindaje Cinético, la cual genera un blindaje que convierte una parte del daño cinético absorbido en energía. También protege a Gauss de ser atordido o derribado. La resistencia al daño es relativa al nivel de la batería. Como tercera habilidad tenemos Desgarre Térmico. Extrae energía cinética del área, recargando la batería e infligiendo estado de frío a los enemigos cercanos. Mantener la habilidad invierte el proceso, agotando la batería e infligiendo estado de calor a los enemigos cercanos. Por último, la cuarta habilidad y más poderosa es Aceleración Máxima, la cual llevará la batería de Gauss más allá de su aceleración máxima. Supercargando sus habilidades y ajustando la cadencia de fuego, velocidad de ataque, velocidad de carga y velocidad de enfundado. Cuando se activa esta habilidad, dardos de electricidad en arco rodean a Gauss periódicamente. Estos explotarán en masa cuando la duración de la habilidad llegue a su fin, pero mientras esté activa harán un daño continuo a los enemigos cercanos. Sin más que decir, tenos, espero les haya gustado, y más que nada, espero les haya sido de utilidad. Si fue de esta manera, me ayudarían bastante regalándome su comentario y su like, además de suscribirse y activar la campana de notificaciones, para así estar al tanto de los nuevos videos que publiqué acerca del mundo de Warframe. Recuerda, yo soy Berserk999 y nos vemos en un próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!